En la temporada decembrina aumentan los actos delincuenciales en diferentes sectores de la ciudad de Baidupar. Una de las víctimas de los asaltantes fue un líder comunal que narró el momento de pánico que padeció cuando estaba siendo sometido a un hurto cuando le realizaba una carrera como mototaxista. Desde la mañana me dirigía por el Manuel Abelprán con una persona y me dirigía hasta el Parque El Peñón donde el señor me agredió con un puñal, me tiró varias ocasiones donde me pegó una caja en la parte del cuello que si el casco no me protege me hubiera perforado el pulmón instantáneamente para hurtarme la moto. Pero usted lo recogió para hacerle una carrera. Sí, yo lo recogí para hacerle una carrera. Un muchacho que no se le veía condiciones de ser drogadicto ni nada recientemente donde me dieron que le hicieran una carrerita hasta el Parque El Peñón a una cuadra del CAI de Policía de Garupal. O sea, usted estaba manejando la moto. Sí, señor. Él era el pasajero. Él era el pasajero. ¿Y dónde lo recogió? Lo recogí en el Manuel Abelprán. ¿Y el hecho se presentó en el Peñón? En el Parque El Peñón a una cuadra del CAI de la Policía. ¿Le empezó a robar la moto? Sí, se alcanzó a hurtar la moto. ¿La comunidad Colpo de la Reci? Dos señoras eran que estaban invitando porque no había más comodidad por ahí en el momento donde estaba todo eso solo por ahí, ni vigilancia ni nada. Necesitamos más vigilancia de la policía. Estén pendientes a todas esas cuestiones porque estamos ahorita mismo en la ciudad, estamos inseguros. ¿Quién lo auxilió en el momento que salió herido? Sí, unas señoras que estaban por ahí mismo me salieron a auxiliar porque el cuadrante del lugar llegó por ahí 20 minutos después. ¿A qué hora fue eso? A las 5 y media de la mañana. ¿Usted es ese edil de qué comunidad? De la comuna 1 de Bayupara. ¿Usted es el hospital o el centro de asistencia? Fui hacia la clínica Santo Tomás, donde me atienden a mí por urgencia. Aquí tengo todas las valoraciones y todo lo que me hicieron. ¿Y ya puso la denuncia? Ya puso la denuncia en la fiscalía, ya están en el proceso con la policía y todo. ¿La placa número, la placa número, qué modelo es? Es modelo 2010, una buster, verde, la placa es LSB-C91.